que están hablando de los pistón biker es este vídeo es traído a ti por todo motos mx me gustaría que pasar hasta su página y le diera su me gusta para que ellos sepan que tenemos feedback hacia ellos y está el botón de me gusta lo puedes compartir también y le puedes dar en seguir sale recuerda que ellos traen cosas chidas para el canal siempre tratan de innovar de cosas cool para nuestras motos como este escape que lo tienen en 1100 y está muy muy bonito la verdad que yo lo quiero para mí no sé cómo lo voy a hacer pero me lo voy a comprar por tan sólo 1100 pesos se puede llevar este escape que son los capos universales para todo tipo de motos está bastante padre los pasa y darle un me gusta todo motos mx que transforman los pistón biker que nos encontramos con esta itálica doble u s es de un suscriptor no las trajo porque le hizo ajuste y dice que le cambio todo nuevo que trae absolutamente todo nuevo y la moto estaba arrancando anteriormente posteriormente al ajuste ya no prende y dice que ya checo todos mis vídeos la boca al volador checo bujías cambio cables cabuchones tiempos puntería así que volvió a hacer una y dos tres veces las cosas y la moto sigue sin arrancar así que vamos a checarla bueno paso número uno vamos a revisar que si tengamos chispa para eso vamos a poner una bujía totalmente nueva confiable y vamos a acercar la bujía algún tornillo cerca de el motor y debería de arquear entre el electrodo y el tornillo así que vamos a hacer una prueba si bien hay chispa o no se alcanzó a captar pero aquí en persona si alcanzamos a ver que si hay chispa pero es muy muy bajita pero mucho muy bajita entonces lo que vamos a hacer ahorita es de que vamos a revisar de este lado del estator si vemos algo raro ahorita ya pusimos a tiempo la moto y notamos algo aquí que es un poco extraño y es de que la una captura tiene una separación muy grande entre el magneto que es el cuadrito que está abajo entonces vamos a ver si lo podemos reubicar vamos a aflojar esto y vamos a bajar la bobina captura a ver si se puede ahí está ya la aflojamos aquí lo que buscamos es que esto quede lo más pegado posible al magneto lo más pegado posible sin que roce sin que roce si rosa este ya no arrancaría tampoco la moto entonces ahí ya quedó lo más cerca es posible ahora vamos a echar a andar y vamos a ver si hay alguna diferencia bueno pues vamos a ver si hay alguna diferencia ya vieron que ese rato era bueno aquí nosotros si veíamos la chispa pero a lo mejor ustedes no porque es muy muy baja entonces vamos a abrir el switch y vamos a darle marcha y ahí se alcanza a apreciar mejor la chispa si mejoró bastante entonces vamos a poner esto acá y vamos a darle marcha a ver si arranca y si no vamos a pasar a la siguiente prueba pero chispa si hay o quizá muy bajita pero si existe hasta seguimos sin que arranque entonces también otra cosa que notamos rara es de que este capuchón no es el correcto más sin embargo creo yo no es la falla principal pero va a ser parte de la falla porque no entrega bien la chispa ahorita más adelante lo vamos a revisar pero ahorita este nos vamos a mover a lo siguiente que sería gasolina y compresión bueno ahorita ya conseguimos este esta bobina de alta nueva vamos a darle a ver si mejora la chispa chispa ahora si al parecer ya tenemos buena chispa ahorita lo que vamos a hacer es de que le vamos a poner esto y le vamos a dar marcha y vamos a arrancarla ok ahora que ya sabemos que tenemos una mejor chispa vamos a tratar de darle marcha ya la moto ya la vamos a echar a andar y se puede decir que el diagnóstico es de que trae incorrecto este cable y ahorita tengo otro as bajo la manga de que siento que no nos da muy buen arco de chispa por la tierra porque estoy buscando la tierra y no está en su lugar donde debería de ir más sin embargo la tienen en la marcha esta es la tierra la tienen conectar la marcha entonces la voy a conectar de aquí y la voy a conectar de aquel lado en donde debería de ir para ver si mejora la chispa porque ya vieron que pegándola mucho al bloque si mejora la chispa y jala la cuestión es de que debería de uno despegarla y arquear hacer un arco entre la bujía y la tapa y no lo hace tienes que acercarla mucho para que jale entonces creo yo que la tierra aunque si hace tierra está demasiado lejos entonces la vamos a ubicar donde va y vamos a desconectarla si tú te estarás preguntando por qué la tierra dices tú que es tan importante bueno se supone que la tierra va del otro lado del motor porque la posición de este lado desconozco pero hay que quitarla aquí está conectada creo yo le hace falta un poco más de tierra a la moto porque según la chispa según yo tiene que arquear un poquito más entonces por qué la pusieron ahí no sé porque es muy importante que lleve la tierra correcta pues ya lo vieron ustedes que no se ocupó más que mejorar este aceptar la bobina para que creara mejor chispa y después este rectificar que tuviéramos tierra la cual si había pero era muy tenue entonces ahorita vamos a conectar la tierra del otro lado carga la moto por allá sale entonces ya estamos de este lado y vamos a buscar el cable de la tierra la cual está hasta por acá hasta por acá para que puedas grabar ok ya estamos en este lado donde debería de ir la tierra yo siento que no lo pusieron porque se barrió el tornillo entonces por eso creo yo no entonces la tierra debe de ir allí ahorita vamos a conseguirle un tornillo de la medida lo vamos a apretar y vamos a ver si hay alguna diferencia ya que esta el tornillo ya que esta el tornillo vamos a apretarlo ahora si ya tenemos una tierra confiable y por eso lo pusieron de este lado porque la marcha no creo que sea una muy buena conductora de la tierra y yo digo que de este lado si va agarrar más perrona entonces vamos a hacer otra prueba de chispa y vamos a ver si esta vez mejora ya van tres veces que lo hacemos y las tres veces han mejorado en cada movimiento que hemos hecho entonces este video es para eso para que vean si tienes una chispa muy tenue entonces ya vieron esta se tiene que bajar la tierra debe estar conectada en su lugar y debes de traer el cable correcto esto es incorrecto por eso ya vieron que la falla principal pues era más que nada este cable ahorita le pusimos la bobina correcta fue cuando nos arranco pero entonces ya vieron algo tan sencillo como esto puede ocasionar dolores de cabezas entonces vamos a revisar otra vez la chispa y vamos a ver si en esta vez nos arquea como les digo ya hicimos un buen acercamiento vamos a darle chispa primero con la bujía puesta y vamos a ver está arqueando aquí en este lado ya lo vi vamos a ponerlo acá ya vieron el arco acerca bien la cámara para que se vea chido ahí se puede alcanzar a ver bien que si mejoró bastante bastante la amplitud de la chispa se puede ver el arco que les estaba mencionando se puede ver la intensidad de la chispa que aumentó un chinguísimo más entonces con esta bobina a con la que traía que no era la correcta entonces ya vieron si quieren mejorar su chispa pues ya vieron que tienen que traer la bobina correcta porque si no pues les daría una chispa muy débil y también la tierra en su lugar entonces era un combo de tres cosas que traía esta moto que era bobina captura que la tuvimos que bajar la bobina de alta que la tuvimos que cambiar por la correcta y la tierra que estaba en la marcha no permitía que hiciera buena tierra el motor entonces ya vieron que eran como de tres cosas ya la moto ahorita lo chido es de que ya arranca esa es la buena noticia la buena noticia es que ya arranca la mala noticia porque para mi suscriptor es de que hizo mal el ajuste y la moto está echando un chingo de humo vamos a echarla a andar vamos a echarla a andar la mala noticia de que algo dejó mal mi suscriptor y se va a tener que rehacer el ajuste algo le quedó mal puede ser que el anillo mal no sé la cabeza esté mal pero pues ya le avanzamos en la cuestión de que ya por lo menos arranca porque él dice que lo estuvo buscando por creo que por días dice que destapó el carburador que lo lavó que mangueras que esto y que el otro y es que tienen que empezar de esa manera revisar chispa, gasolina, aire y compresión y así lo hice en ese orden y lo encontramos rápido ya vimos que era por chispa por la razón por la cual no prendía entonces ahorita yo me queda a mí hablar con mi suscriptor ver si quiere que yo le repare lo del humo y ya saldría en un video posterior pero en este video ya explicamos las razones por cuales no puedes tener chispa o puede estar muy débil y por eso no te arranca la moto porque a la moto todo le funcionaba todo le había quedado muy bien pero la chispa estaba muy bajita entonces si no hay chispa pues no hay combustión y si no hay combustión pues la moto no arranca sale banda entonces para que se la prendan esa entonces regla número uno tienes que poner tu tierra exactamente donde va o lo más cerca aquí si aquí también es válido poner la tierra aquí en este tornillo también es válido sale número uno número dos no pongas partes que son genéricas es que poner lo que es para tu moto ya vieron que el capuchón este vamos a ver la diferencia chequen nada más el grosor del cable de este y de este sale chequenlo ok ahora chequen como este esta sale como esta y como esta este vamos a estoy refiriendo al capuchón miren la calidad de uno bueno y uno económico si ven luego se ve este trae goma este el nutriclimado es nada más la metecilla entonces por arras unos pesos ahorita va a tener que venir a pagar conmigo lo del diagnóstico y pues va a perder un poco más pero lo chido es de que ya está andando y jalando la moto pues cámara bandana nosotros somos amigos de Piston Bikers chau yo sé que se van a quedar intrigados de oye mi Piston y por qué echaba humo esta moto pues bueno ya estamos destapando aquí la moto aquí están quitamos el motor W150 chequense el primer dato aquí estamos mal banda si ven que está lleno de aceite ahí está super lleno de aceite pues todo ese aceite lo estaba quemando ahorita le marcamos al dueño y como que hasta se sacó de onda así de no pues si yo la puse todo nuevo si pero está mal ese in que está ahí debe de ir arriba porque es donde va el carburador ese in significa in check sale entonces ahí estamos mal ahorita vamos a quitarle el cilindro y vamos a ver si están mal los anillos estamos ahorita subiendo el pistón hasta arriba y pueden ver que está barriendo todo el aceite que que estaba en la cámara de combustión allá llegó a tope y lo que van a hacer es que vamos a sacar el cilindro a ver banda usted ya no ha estado estudiando con nosotros como se anilla y todo eso y aquí mi volador aparte que puso este al revés de que debe de ir así lo puso así puso este anillo que debe de ir en la parte de medio lo puso arriba entonces básicamente anillo mal por eso le está echando la madre de humo porque este anillo moreno va abajo y este anillo va arriba y aparte pues tiene unas letras las cuales las tiene en la parte de abajo si así es puso también ahí acércalo ahí donde dice tm no sé tms aquí también ahí tiene esas letras que deberían de ir al revés así el anillo pero lo puso mal entonces ahí estaba anda como bonus porque le quedó mal chau chau Gracias por ver el video.